Si en tu amor de mi altar me caí No era un dios como yo me creía Me solté de lo amado de ti Y quedé sin camino en la vida Ahora me arrepiento y sufro mi castigo Me duele el sentimiento Al ver que te perdí Gasté todo mi tiempo Para buscar olvido Pero a cada momento Te siento más en mí Cuando tú me dijiste Me voy No pensé Que sería para siempre El orgullo a mis ojos secó Y no pude tratar Retenerte Ahora me arrepiento Y lloro como un niño Porque con nadie encuentro La fuerza de vivir Estoy Que se me dice No me arrepiento Que se me arrepiento Tan seco De cariño Que nada rostro y dedo Que se parece a ti Que se parece a ti Que se parece a ti